El año pasado, bueno, realmente llamó la atención a toda la población por la importancia del tema del dengue, de la fiebre H1N1. ¿Cuál es la perspectiva para este año? Bueno, la verdad que la situación de pandemia que vimos el año pasado puso a prueba a los hospitales del sistema público. Realmente la respuesta fue formidable a la hora de analizar los resultados, entendiendo que a inicios de una estación y a inicios de la circulación del virus de la gripe estacional se agregaba el virus de la gripe A, sin experiencia, porque en realidad después de lo que había pasado en México, en Canadá, en Estados Unidos, en realidad nosotros empezábamos a tener, a iniciar una experiencia y tener que afrontar una epidemia muy fuerte. Bueno, en realidad se puso en juego todo el sistema de salud pública, tanto de hospitales como de lo que tiene que ver con la prevención de jurisdicción municipal. Y lo cierto es que hubo una tarea en conjunto que fue evaluada, es evaluada con resultados muy positivos, ¿no es cierto? ¿Ha tomado conciencia la gente respecto del tema de... Bueno, yo creo que esa fue realmente, digamos, el elemento que definió la evolución de la epidemia. Uno fue la gran capacidad de tomar conciencia por la población, el otro fue la intervención del Gobierno Nacional a través de su Ministro de Salud, en ese momento asumía Juan Manzur, la posibilidad de definir los tratamientos interviniendo en el mercado para que no se generara un conflicto en la provisión de la droga para esta gripe. Así que esa fue una evaluación muy positiva. Hoy estamos prácticamente recibiendo vacunas para empezar a vacunar sobre la gripe A. Y bueno, realmente estamos muy conformes con toda la respuesta que tuvo el sistema de salud. Y también hay que decir una cosa que por ahí no se conoce mucho, pero que la Argentina va a ser el décimo país en producir la vacuna de la gripe H1N1. Eso se va a hacer en la provincia de Buenos Aires, es una decisión del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación. Un emprendimiento público y privado que va a tener una inversión de más de 60 millones de dólares y que va a generar 500 puestos de trabajo y va a hacer un salto de calidad a la hora de pensar que no solamente vamos a ser uno de los pocos países del mundo que va a producir esta vacuna, sino que también vamos a tener posibilidades de generar otras vacunas. Así que en realidad esto tiene un saldo altamente positivo. Y respondiendo un poco así a lo que tiene que ver con el dengue, la provincia de Buenos Aires tiene hasta el día de la fecha, no cuenta con ningún caso de dengue autóctono, con lo cual hasta el momento es una evaluación altamente favorable, altamente satisfactoria y no es una casualidad. Se ha trabajado mucho Nación, provincia y municipios en lo que tiene que ver con la sensibilización y los cambios de hábitos de la población en cuanto al crecimiento del mosquito, si no hay mosquito no hay dengue, y realmente se ha trabajado muchísimo con el control del vector en todos los municipios, con la información para cambiar los hábitos domiciliarios. Y bueno, hasta ahora la evaluación es positiva, esperemos que lo que resta de tiempo de riesgo tengamos la misma evaluación. Estamos en vivo en Cuestiones y Contrapuntos, la gente está llamando al 46583316, mucha cantidad de llamados que están conformes con la administración en salud pública y también hay disconformes. Leopoldo Díaz es de Ramos Mejía, ministro, y dice que sí, que en los hospitales faltan insumos. Es uno de los llamados. Carlos de Morón dice, ¿cuándo se terminan las interminables colas en los hospitales públicos? Bueno, con respecto a la última consulta, estamos trabajando para resolver el tema de las colas en los hospitales públicos. De hecho ya tenemos más de 40 hospitales con turnos telefónicos, con una central telefónica, y obviamente la ambición es avanzar hacia el resto de hospitales provinciales. Con respecto a los insumos, sinceramente, y sin ánimo de entrar en una confrontación, la provisión de insumos en los hospitales es absolutamente normal. Nosotros no tenemos noticias de que falte algún insumo. Y de ser así, nosotros estamos trabajando fuertemente en establecer un diálogo directo con la población a través de una oficina del usuario que pueda hacer el reclamo o hacer la denuncia pertinente para resolver por esta vía, más allá de los controles que nosotros realizamos, alguna situación que se pueda desviar y que nosotros no tengamos el conocimiento. Tenemos otro caso, ministro, Laura de Ramos Mejía, dice que trabaja en un hospital público y no hay nombramiento, o sea, hace 10 años que trabaja, dice. Bueno, en ese sentido, realmente hay que decirle a Laura que esta gestión, en principio, ha sido una gestión que está resolviendo casi 7.000 situaciones que tienen que ver con una relación laboral precaria, que es el sistema de becas en la provincia, que este año va a terminar definitivamente esa relación. Alejandro, justamente esa era una modalidad que tenía de precarización del trabajo que tenía la provincia, de tener los becarios, que en realidad en principio era una forma, una suerte de pasantía, pero después se estableció como una forma de trabajo permanente. Claro, en realidad el becario nació con la, como vos bien decís, con la idea de formación como si fuera un residente, y después esto se amplió para no tener las vacantes como corresponde. Este gobierno, en realidad, a mi entender, y después de tantos años de trabajar en los hospitales, cumple con un anhelo del sistema que es pasar a planta a casi 7.000 becarios, con lo cual realmente es un logro más que significativo a la hora de resolver la relación laboral, resolver la pertenencia y recuperar la mística en el sistema público. Obviamente que falta resolver cuestiones, pero tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente. Hay que definir los perfiles de cada hospital. Si podemos definir los perfiles, vamos a definir las redes, y seguramente entendés, vamos a analizar cuáles son las necesidades a las cuales tenemos que resolver en función de estas redes. Doctor, le puedo hacer una pregunta que tiene que ver con la farándula. Usted estuvo en Mar del Plata en un evento que se hizo solidario con Mirta Legram. Así es. Y estaba también invitado de Narváez, y un cómico que empezaron a hablar y recibió crítica a la gestión kirchnerista. Y usted optó por levantarse de la mesa y retirarse. ¿Cómo un desplante que se le hace un ministro más de Scioli que le hace un desplante a Mirta Legram? No, nosotros somos muy educados y de ninguna manera fue esa la circunstancia. En realidad, después, hay que decir que este tipo de eventos sucede año tras año, que es una manera de expresar que la población a través de sus cooperadoras y fundaciones realiza eventos para poder sumar financiamiento para el hospital, una manera de participación de la comunidad. Nosotros participamos de ese evento, y después de haber expresado nuestro sentimiento junto a Mirta y junto a otras autoridades que se encontraban en la fiesta, por razones de trabajo nos tuvimos que retirar, porque en realidad la mañana tempranito nos volvíamos para La Plata para continuar con nuestra actividad. Así que nosotros hemos expresado esa situación y fue nada más que eso. Claro, era un evento de noche, así que había que acostarse temprana. Sí, y para cumplir, porque el doctor Collia nos prometió esta visita hace dos semanas, creo que decía la audiencia, y cumplió. Después de una jornada de trabajo que seguramente ha sido agotadora, se llevó acá a Ramos Mejía para cumplir con la palabra. Bueno, muchas gracias Alejandro por haber compartido este momento. Agradecido soy yo, realmente me siento muy cómodo y siempre de poder comunicarme con la audiencia, ustedes, y bueno, hacernos cargo de las cosas buenas y las malas.